Sí, es en la zona de Cerro Coy. La información que tenemos aquí en la central de emergencia ya despachó unidades de Areguá, unidades de Capillatá, ahora está despachando unidades de Fernando Lamora también. Es un incendio de gran magnitud en la zona de Cerro Coy. Acá nos decía Dante, Dante, vos tenés información que ya llega la gobernación, ¿verdad? Me dicen así, pero por redes nomás, Capitán, de que las llamas como que se están acercando a la sede de la gobernación. Sí, lo que tenemos oficialmente es que la parte de Cerro Coy es de gran magnitud y que está afectando inclusive, tiene la posibilidad inclusive de estar afectando a viviendas. Esa es la información y pidieron urgente apoyo. Otras unidades también se están preparando con equipo de camiones cisternas para llegar, pero esto es, como usted bien lo dijera, una cosa de ese sector, pero hay mucho otro. El Ministerio de las Públicas está pidiendo nuestro apoyo ahora en la zona de Caetepando, por ejemplo, en el Chaco, también que según ellos ya no se puede prácticamente defender con los recursos que tienen. También, anoche estuvimos en la zona de Angostura, Villeta, que llegó a 200 metros aproximadamente de una planta de gas, de esos que descargan el puerto de Angostura. Y esta mañana tuvimos incendios estructurales en la zona de España y Tacuarí, ahora en el mismo momento también en la zona cercana al botánico, casi afectando bien. Entonces, el cerro Coy es una parte del mapa de incendios que tenemos, además de la reserva ayer de Maracachú, perdón, y también la de Casa, Paula, Reserva Forestal y de Menigüe, Turuso. Es decir, ese es el panorama real que tenemos de los incendios en este momento. ¡Qué locura!